TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gobernación de Casanare convoca a los interesados a participar en el concurso de diseño del logotipo y eslogan, con los cuales se identificarán actividades y eventos que el departamento realizará para el Bicentenario. Con este concurso se busca generar sentido de pertenencia, recordación en la comunidad y resaltar el protagonismo de nuestra región en el proceso independentista. El logotipo y eslogan seleccionado será presentado en todos los actos públicos, eventos culturales y artísticos que se realicen a nivel local, regional y nacional, en los que participe la gobernación de Casanare. De igual manera, será utilizado en la papelería oficial del departamento, así como en toda la publicidad que produzca la gobernación de Casanare, impresa, televisiva, virtual, piezas digitales, en plataformas como Facebook, Twitter, Instagram o YouTube, hasta la celebración del Bicentenario de la Batalla del Puente de Boyacá. Puede participar gratuitamente todos los historiadores, promotores, gestores culturales, diseñadores, publicistas, fotógrafos y todas las personas que deseen presentar propuesta y se acojan a los alineamientos del concurso. La convocatoria se abre a partir del 15 de marzo de 2018 y se cerrará el 14 de abril a las 5 pm. La propuesta que resulte ganadora del concurso ganará una tableta de dibujo gráfico digital especial para diseño y dibujo.